¡Hola! Yo soy Grace y el día de hoy los quiero llevar conmigo porque iré junto con toda mi familia a Tepeapulco, Hidalgo que es el pueblo donde nació mi abuelita y bueno cada año vamos porque ahorita es como la fiesta o la feria de ahí entonces ahorita ya me arreglé como pueden ver ya no doy miedo como ahorita en la mañana y si escuchan ruido es porque pues están mis sobrinos está la tele prendida y todo eso pero pues los voy a llevar conmigo el día de hoy espero que hagamos cosas divertidas y pues que sea divertido y pues vámonos ¡Gracias! Bueno por fin hemos llegado después de como dos horas de camino y lo primero que vamos a hacer es venir aquí al templo y ya ¡Gracias! 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 Y bueno pues aquí adentro de la iglesia hay como un pequeño museo entonces entramos aquí y andamos viendo aunque... ¡Uy qué buena vez! Aunque es como la cuarta o quinta vez que entramos a este museo pero no importa ni nada cada año venimos de este museo sí o no raza siempre me ignoran ¡Gracias! 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 Cuando eres muy alto ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando eres chaparra ¡Gracias! 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 Nos venimos a meter! Solo subimos a las escaleras y nos metimos y ahora estamos arriba Pues andamos dándonos un tour aquí solos creemos que tal vez esto sea de catecismo no sabemos pero... Check nomás a la vista Literal, estamos metidos en la parte de arriba del templo. Me da miedo. Pero está como... Desde esta ventana ahí, bueno, se ve como la plaza de toros. Me acaba de mandar un mensaje mi mamá de que... ¿Dónde estamos? Porque ya cerraron la iglesia y nosotros estamos aquí metidos. Nos vamos a quedar aquí para siempre. Nos queríamos salir y ahora nos topamos con esto. ¡Jesús! Ya nos sacaron. Nos fueron a buscar. Ahí está la familia. Ya salimos del templo después de nuestra perdida y nuestra aventura ahí adentro. Y... Pues ahorita solo vamos a caminar. Aquí hay una fuente. Que está aquí afuera del templo. Ahora está Goyito con nosotros. Y... Pues acá están los puestos como de la feria. Porque es la feria y un nacimiento. Y todo esto es el jardín que está enfrente de la iglesia. Está súper bonito. Bueno, pues estamos aquí en donde solía ser la casa de mi bisabuelita y mi abuelita. Bueno, ahorita acabamos de comer. Así que... Vamos a ir a unos lavaderos que están... Son unos lavaderos antiguos donde la gente solía lavar su ropa. Así que vamos a ir ahí ahorita y vamos a andar caminando por el pueblo. Y ya. El gato más grande del mundo. Aquí vivía Hernán Cortés. Mares. Buen día, mucha gente. No se pueden accesar a los túneles porque están llenos de escombro, pero sí se pueden ver desde afuera para que vean el trabajo que se ve. Este primer túnel es el que está más lleno de escombro porque cuando hicieron la primera etapa de reconstrucción, era una manera de salir, ¿no? Para eso se creó. Exactamente. A lo largo y hecho de la casa, pues había podido. Pero ¿cómo se avienta? Se bajaban en cuerdas. No, de hecho, bueno, o sea, el piso donde están ustedes es el piso original. Les digo que destruyeron los pisos para poder accesar a los túneles, pero a lo largo de la casa, pues había entradas, ¿no? Estas no son entradas, esas no son las más azules. Bueno, ahorita acabamos de ir a la casa de Hernán Cortés y ahorita estamos llegando aquí a los lavaderos, a los antiguos lavaderos. ¡Gracias! 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 Pues acá atrás solo es como un pasillo que había, pues, de los lavaderos. Para allá, pues, hay más pueblo y, pues, acá atrás están los lavaderos y todo eso. La verdad, aquí cada vez que venimos me encanta porque está súper bonito. O sea, a la verdad me encanta cómo está toda la estructura así de las piedras y más porque, o sea, hay plantitas en la pared. Entonces, eso se me hace súper bonito. Y acá hay como unas puertas nada más, pero ya están todas feas, todas grafiteadas. Y esto no sé qué es. Aquí hay como una salida también. Y aquí hay como una salida también. Ahorita vamos en camino a ver si nos dejan entrar a la plaza, a la antigua plaza de toros. Y porque queríamos entrar al de ese cultural del maguey, pero todavía no hay nada. Así que vamos a la plaza de toros a ver si ahí sí nos dejan. Ahora tenemos un pequeño secreto familiar de que acá el señor, cuando estábamos en los lavaderos, se robó un pedazo de historia. Bueno, no se lo robó. Es que en los lavaderos había como unos picos. Entonces... Traté de corregir. Estaban chuecos y lo intentó enderezar y se rompió. Y pues se trajo su pequeño pedazo de historia. Así que es un secreto familiar ahora. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, hasta aquí ha llegado el vlog de hoy. Ya nos vamos. Estuvimos un buen rato ahí caminando en el pueblo y todo. La verdad estuvo muy divertido, muy entretenido. Así que... Pues espero que les haya gustado este vlog. Y si fue así, vayan a darle manita arriba. No olviden suscribirse en el botón rojo de aquí abajo. Y píquenle a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Les voy a dejar mis redes sociales para que estemos en contacto. Los quiero y nos vemos la próxima semana. Chau!